Con pesos una vez más el TRIP Para todas esas nenas lindas y el postre de América de los Estados Unidos Con mucho amor para los mujeres Lo que siento por ti es ternura y pasión Me hace yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti y también para mí Que no sé que morir es tratarte de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que muero más alto que el cielo Si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, brillante de cero Te quedo pequeña la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Y noche sube En las nubes Parece mentira que ya no recuerdo Que no estuve Nada se podrá comparar Algo tan especial Le agradezco al tiempo, ya me he demostrado que la cosa es buena en cualquier momento Y me imaginaba que conocer algún día ese sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Un amor de patatilla, lleno de romance y de alegría De lo que detalle cada día, mira quién lo diría Que de ti yo me enamoraría, y que si todo el mundo viviría Como sabía que esto pasaría, que iba a ser mi herida y yo quería Amarte por siempre, mi niña bonita Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes, un poco de besa Y siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, brillante el cero Me quedo pequeña, la frase te quiero Por eso en mis labios, te disteceramos Cuando estamos juntos, cuando se enamoramos Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor